¡Ajá! ¡Ah, bueno! Tiene la forma ahí para la historia, y el de la cámara... ¡Venga, vamos a dar la forma ahí! Tiene la forma ahí, Gabriel Gómez. El de la voz de la tecnología y... El empresario, el amigo Alexis Batista, esta vez, te lo vas a ir a la historia. ¡Cámaras para la historia! El empresario de la fiesta más grande de acá en el área de la zona este de la capital, Alcalde Díaz. Y ahora, ¡nos vamos al mundo que sigo a la música mítica padrata porque aquí está el 2-1. ¡Se llama! Buena, buena melodía, buen tema. Excelente formación. En la fútbol de Rodrigo González, aquí está el éxito. ¡Me confieso! Coelho de la historia! ¡Ajá! ¡No con spermación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!